Pausa de Aguirre, pelota para Pino, juega la pelota para Giovanni Lochelzo, el centro, Rubén, gol, 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 del Calcanaya, 1 a 1 con Olimpo. Apareció solo, veamos la posición, estaba en la misma línea del defensor que está delante suyo, Figal, y allí cabecea, cruza la pelota, tiene el tiempo también porque no tiene marca asfixiante al lado, no puede hacer nada Champan y el partido está como al principio y es lógico que esté empatado. Quinto gol de Marco Rubén en el campeonato y se transforma en el goleador.